¡Felicidad! 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 Los días más felices son celestes, celestes mi locura y mi pasión Decido día a día en cada cancha, mi alegría te la debo a vos Y hoy quiero regalarte esta canción, Belgrano sos mi vida y mi pasión Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Y hoy quiero regalarte esta canción, Belgrano sos mi vida y mi pasión Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Nacidos en alberdizo y pirata, la historia del adulto, soy la revolución Decido día a día en cada cancha, mi alegría te la debo a vos Y hoy quiero regalarte esta canción, Belgrano sos mi vida y mi pasión Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Y hoy quiero regalarte esta canción, Belgrano sos mi vida y mi pasión Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Y hoy quiero regalarte esta canción, Belgrano sos mi vida y mi pasión Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Y hoy quiero regalarte esta canción, Belgrano sos mi vida y mi pasión Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos Decido a donde vayas o te juegues voy con vos ¡Gracias!